Ya estamos de vuelta y les tengo una marca que viene a revolucionarnos y enseñarnos que la ropa casual no tiene que ser aburrida. Se trata de Disorder, me encanta, es ropa casual para hombre para mujer con prints súper originales, colores muy muy lindos y sobre todo cortes súper súper cool, oversized, relajados, increíbles. Vamos a conocerla juntos. Soy Tatiana Constantini, soy diseñadora y directora creativa de Disorder y prácticamente todas las partes de la empresa por ahora. Disorder es mi tesis de la universidad. Empecé a pensar como era una conformación de múltiples identidades y empecé a hacer analogía de la marca con rostros de imágenes que me gustaban y empecé a desarrollar los prints con collage, que eso era como que representaba distintas identidades. Es una marca que pisa fuerte. Creo que cuando la empecé a pensar, no la pensé solo para la argentina, sino que la pensé como con proyección internacional, como decir, bueno, Disorder puede estar en cualquier lugar del mundo, que tiene mucha, mucha, mucha presencia. La persona que use Disorder no pase desapercibida. Me gusta generar impacto en lo que lo que hago siempre. Soy una persona muy obsesiva y muy detallista. Entonces es como que digo, bueno, si bien estas prendas son como Blue Moon Power con print, también tengo que tener otras que estén un poco más bajadas. Y cuando empiezo a hacer esas prendas básicas, entre comillas, me termina pasando que voy al detalle súper fino y termino haciendo un detalle que estalla también. Entonces el hoodie, que es total black, si te pones a analizar los detalles, le hice el bordado negro sobre negro, las fronteras de los cordones metálicos, el cierre invisible, adentro del bolsillo otra tela. Y bueno, no puedo salir como de todo ese juego de detalles que me apasiona. La persona Disorder, que no quiere pasar desapercibida, creo que la persona que usa Disorder, si no la tiene, pretende tener una gran presencia. El trench largo con el print, este es el saco sastre igual, pero el trench largo, lo amo. O sea, yo lanzo la marca a la venta, digamos, en abril cuando inicia la pandemia. Acá, digamos, como que cierra todo, y ahí arranco con la marca. El aprendizaje es que cualquier momento es el mejor momento. Mi fuerte es el desarrollo de Outwear, camperas, o sea, es lo que más me gusta hacer. Me gusta mucho trabajar los matelaseados, hacer las camperas Puffer y ese estilo. Me gusta mucho. Empecé a trabajar con con bordados y a desarrollar gráficas también y dibujos bordados. Entonces, como que medio que mixé todo todo eso, con los prints de los rostros así en sublimación. Parece 2022 y, bueno, pienso hacer algunos cambios bastante rotundos e impactantes con lo que me caracteriza hacer. Así que quiero incursionar en la utilización de algunos colores bien fuertes. Así que voy a empezar a desarrollar prints nuevos. Tengo muchas ganas de disfrutar de los enseñar sobre las relaciones interpersonales, amorosas y sensuales y sexuales. Así que seguramente vaya por ese lado. Esta es primicia, ¿no? Así que, bueno, son simplemente algunas palabras que te puedo decir y algunas cosas que quisiera trabajar y voy a lanzar varios modelos de megacamperas. El Instagram es disorder.ba, como Buenos Aires, y la página web es www.disorder.com.ar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!